¿Recuerdan al suboficial de policía Gustavo Florentín, único procesado por la muerte de Rodrigo Quintana durante aquel episodio de asalto a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico? Bueno, es quien aparece en estas imágenes disparando y acabando con la vida de este joven. Él fue procesado por este hecho, sin embargo, goza con o es beneficiario de medidas alternativas a la prisión y, bueno, él reside al lado de esta casa que estamos observando. Llamativamente y sin ninguna explicación comenzó a agredir a su vecino, una persona a quien conoce hace muchísimo tiempo. De hecho, la familia había manifestado su apoyo cuando él se encontraba en ese proceso de ser enjuiciado. Este policía finalmente lo ataca en el portón de la casa y le dejó una herida a la altura de la cabeza que evidentemente le dejó también esa lesión de consideración. Hablamos con la víctima. Él me llamó, vine junto a él y al llegar junto a él, pasarle la mano, él ya me agredió ya. Me caí, después me levanté y nos agarramos así. Y ahí, entre, cuando mi hermana estaba ahí, salió afuera y vino, saltó por nosotros y nos separó. Nos separaron, él tenía un vaso de vidrio en su cerveza, en su mano. Yo retrocedí un poco y ahí me agarró y me lanzó el vaso de vidrio y me rozó acá. He visto que estaba tomado también, pero yo estaba... ¿Y por qué reaccionó así? No sé, no sé. Yo nunca, nunca tuve problemas con él y el tema es que no sé qué es lo que le pasó. No, él, así no tiene que ser un informado, tiene que venir a hablar, a decir unas cosas de una buena forma. ¿Mucho te preguntó? Eh, no, una vez nomás y una vez. Y después yo... ¿Traición? A traición. Yo pensé que me ibas a hablar, pero el tema era que yo cuando me acerqué ella me agredió y ya luego. Sí, ni qué, ni para qué. Y después ahí lo que vino mi hermana cuando nos agarramos y vino y nos separó. ¿La amenaza después? ¿La amenaza después? ¿La muerte también? Muchas cosas dijo ahí afuera verbalmente, muchas cosas dijo.